¿Cómo llega el pan a Sador Osorio, Salsí? Más bien, Sador Osorio llega al pan. ¿Cómo llega? Llega porque yo estando en la Cámara de Comercio, me nombraron, fue propuesto para estar en un comité distrital. Entonces, en ese entonces existía todavía el novembro distrito federal. Sí. Y ahí me di cuenta cómo se manejaban las casillas, las boletas, todo. Y pues no me gustó. Las trampas electorales. No me gustó, entonces dije, no, no puede ser esto así, voy a participar en política. Ahí nació mi deseo, de participar en política después de que vi cómo se manejaba el deshacer que había. ¿En qué año fue eso, don Sador? ¿Recuerda? Estamos hablando de los años 60, por allá. ¿Usted era periodista antes? ¿Fue periodista antes? No, nunca he sido periodista. Ahí es donde nació esta conexión. No, no tenía partido, ningún partido. Sí, ahí nació con su conexión con el pan, que entonces era la oposición más fuerte. En la inteligencia de que todo el mundo era periodista. Sí. ¿En eso todo? Sí, sí. Panista, ya voy un poquitito. Entonces a usted lo que le abrió los ojos y las inquietudes en la política fue ver el deshacer electoral. Entonces dije, ¿para dónde me voy? Voy a partir de la política, pero ¿para dónde? Vi cómo actuaba un partido, cómo actuaba otro partido. Y me decidí, pues, entonces fui toqué a la puerta. Sí. Y dije, oye, deme la oportunidad. ¿Y quién se la dio? ¿A quién le tocó la puerta? Bueno, yo la verdad, con el que más me entendí fue con Rafael Morgan. ¿Con Rafael Morgan Ríos? Sí. ¿Él lo invitó directamente o él le abrió la puerta a Rafael Morgan? No, hay un procedimiento para entrar allí. Sí. Y ahí estaba Doña Luz Rojo de Pinto, es entonces el presidente del Comité Municipal. Entonces tienes que hacer solicitud, que te la firmen dos panistas. ¿Cuántos años de militancia en el Partido Acción Nacional? Desde el 89. O sea, que prácticamente 30 años de militancia. Y ahí sigue, Gonzalo. Sí. Lo vimos inclusive ir a votar en esta última elección interna. Yo soy congreso, yo no ando buscando de para allá, de para acá, a otros partidos, ni nada. Yo sigo institucional con el partido. Panista por siempre. Si tenemos errores, bueno, pues sé que en el camino se tienen que corregir, pero el camino no es apartarse, no es la solución, no es apartarse o ir a refugiarse a otro lado. El mismo, con la misma ideología, el mismo principio, tienes que corregir lo que está más dentro de tu partido. ¿Le tiene fe todavía al pan? Sí, y yo soy congreso, creo que sí, siendo el mejor partido de México.